Pobre pica. Hay un padre que es su docente. ¿Eh? Hay un padre que es su docente. ¿En qué? En la cerveza, así que no está. Ah, está todo ahí, a la llave que están comiendo, han comido ya y ya no quiere saber nada de nadie. Aquí lo bonito que tiene, ¿sabes qué es? El río. No.